El Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov cumplió 38 años de fundado al Servicio del Desarrollo Agropecuario Sostenible de la Región Oriental del país. Para mí este instituto ha sido todo. Ha sido mi orgullo poder ver contribuido con el desarrollo de la ciencia en nuestras cinco provincias orientales. ¿Por qué? Porque ha sido toda una vida dedicada a proyectos, dedicada a las investigaciones de este centro y lo que más deseo es que al final de la jornada este pueblo se haya beneficiado de nuestro sacrificio y de nuestro trabajo. Todas estas investigaciones que se han realizado a lo largo de estos años que han sido muy valiosas y la agricultura asuma la necesidad de ahí de implementar todos estos resultados que el instituto nuestro ha tenido. Desde mi modesto esfuerzo he colaborado en el desarrollo de las investigaciones en la zona oriental del país. Como reconocimiento a la competitividad del capital humano dedicado a la ejecución de proyectos investigativos de desarrollo agropecuario, fueron estimulados los trabajadores con 10, 20 y más de 30 años de trabajo ininterrumpido al Servicio de la Seguridad Alimentaria. Reconocido el trabajo del colectivo en general que favorece las producciones agrarias sostenibles por el director de ciencia e innovación con motivos del nuevo aniversario. Elena Lienz, en directo.